Saludamos a nuestros amigos de Grupo Eclipse, nos encontramos con Agustín Menéndez Reyes, subsecretario del trabajo de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, CFOED. Le enviamos un saludo, licenciado. Hola Norma, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarnos a tu programa y un saludo también a todo el auditorio de Grupo Eclipse. Pues quisiéramos platicar con usted acerca de los circuitos de acercamiento entre paraderos, algo que la población estaba pidiendo, algo que necesitaba, porque con este plan de infraestructura vial pues se había generado esta necesidad que el gobierno del estado atinadamente responde con estos circuitos de acercamiento de paraderos. Así es Norma, como bien mencionas, desde que se puso en marcha el plan de movilidad, el plan de mejora a la movilidad urbana, pues a la vez también se instalaron mesas de trabajo, mesas técnicas, donde pues constantemente se va analizando la implementación de este plan, los beneficios y también, por supuesto, las áreas de oportunidad y de mejora que puede tener este plan de movilidad para hacer cada vez mejor la experiencia de los miles de yucatecos que día a día transitan por el centro histórico y además utilizan también el transporte público. Y en ese sentido, pues ya se han puesto en marcha desde hace algunas semanas estos cinco circuitos de interconexión, son cinco circuitos de acercamiento de paraderos que además son totalmente gratuitos y que por un lado Norma, además de hacer más eficiente el transporte público, porque hay un mejor desplazamiento de los usuarios del transporte público con estos circuitos. Se reducen, por supuesto, los tiempos de viaje y de transbordo entre camiones y además lo que te platicaba es que nos ayuda también a generar alternativas de movilidad que ayudan a minimizar y reducir los riesgos de contagio ante la pandemia de COVID. Nos ayuda a evitar aglomeraciones, a reducir la concentración de personas en un mismo punto, algo que es sumamente importante y que también lo hemos visto reflejado en los indicadores de salud donde afortunadamente hemos podido mantenerlos estables, también con tendencia a la baja y eso es lo que también se trata de poner en esta reapertura económica segura que se puedan ir mejorando cada vez las condiciones de operación de todos los establecimientos comercios y particularmente ahora que estamos en el Buen Fin, que inició el pasado lunes 9 de noviembre que concluye el 20 de noviembre, pues también todas estas alternativas de movilidad contribuyen a minimizar y reducir los riesgos de contagio y permitir que se puedan dar estas actividades económicas que también es algo sumamente necesario y que contribuye justo también a la reactivación económica de miles de establecimientos. Efectivamente, este trabajo viene a redondear estos circuitos de acercamiento entre paraderos en nuestro centro histórico, viene a redondear todo esto, ¿no? El mayor movilidad, pero también tener esta seguridad, este acceso rápido a los medios de transporte, pero siempre con seguridad. Totalmente, Norma, y además es un esfuerzo conjunto que no solo hace el gobierno del Estado, se hace de la mano de la iniciativa privada y también, por supuesto, de la población en general de todos los jucatecos, porque aunque el gobierno puede poner las herramientas de planificación, pues son todos los usuarios los que hacen su parte siguiendo las medidas que corresponden hoy. No podemos bajar la guardia, esto es algo que venimos diciendo desde un inicio, y nunca hemos podido ni debemos de bajar la guardia, porque es justamente lo que nos ha ayudado a ir migrando hacia esta mejor actividad económica, siempre cuidando nuestra salud, manteniendo todas estas medidas de cuidado de salud individuales, como lo es el uso correcto del cubrebocas, mantener la sana distancia. Y sin duda, este plan de mejora a la movilidad urbana, pues no solo trae beneficios de inmediato plazo ante el COVID, para cuidar la salud de todos los jucatecos, que siempre ha sido una prioridad para el gobernador Mauricio Vila, pero también son proyectos que deben y serán sostenibles en el mediano y largo plazo, tener alternativas de movilidad, eficientar el transporte público, es algo que debe ser un proyecto de largo plazo, y de ahí la importancia de tener estas mesas de trabajo, estas mesas de análisis, donde se pueden identificar oportunamente las áreas de oportunidad y ofrecer soluciones para mejorar la experiencia de los usuarios, hacer más eficiente el transporte público, y puntualmente ahora ante el COVID, pues seguir también generando acciones que ayuden y contribuyan a cuidar la salud de todos los jucatecos. Pues muchas gracias, licenciado, efectivamente, esto es un trabajo conjunto entre pueblo, gobierno, y también desde el ámbito empresarial, todos tenemos que poner de nuestra parte como sociedad responsable. Pues muchas gracias, licenciado Agustín Menéndez Reyes, subsecretario del Trabajo de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo. Al contrario, Norma, muchas gracias por permitirnos el espacio para acercarnos a tu auditorio, platicar sobre estos importantes temas, siguen estando todos los días los amigos de la movilidad, son estos coordinadores, inspectores del INDUT, que además están perfectamente identificados con el chaleco verde, y que acompañados de la instalación de mamparas aplicativas en diferentes puntos del centro histórico, pues también ayudan a orientar a los usuarios del transporte público para que conozcan sobre estas nuevas rutas de acercamiento, donde se puede detallar toda esta información y que ayuden también a los usuarios a familiarizarse con estos cambios que está sufriendo la movilidad urbana en el centro histórico. Muchas gracias por la oportunidad, Norma. Hasta luego, ingeniero, y perdón, licenciado, muchísimas gracias a usted. Nosotros ya le dimos esta información a nuestros amigos de Grupo Eclipse.